CREANDO CONCIENCIA Creando Conciencia es una cooperativa de reciclaje. Hacemos una recolección diferenciada con camiones, caja seca que no son camiones de basura y después tenemos planta de procesamiento propio. Las chicas son ellas las que separan todo tipo de los materiales secos, cartón, diarios, revistas, entre otros materiales que nosotros utilizamos. La ayuda que hemos recibido del Ministerio de Desarrollo fue muy importante y hemos acordado la compra de una máquina que nos permita hacer fardos de cualquier tipo de material. Entonces eso nos va a habilitar la posibilidad de tener más clientes y procesar los materiales más rápido. Es una ayuda para poder seguir produciendo, a poder seguir teniendo más trabajo y obviamente para poder darle más trabajo a la gente. CREANDO lo que hace es generar a través de un listón de plástico, símil madera, un listón hecho totalmente con residuos, un banco de plaza, una mesa para la plaza. O sea, ya sabemos que eso tarda 400 años en degradarse. Ya está, tenés para sentarte vos, la generación que viene, la generación y la generación. Entonces no solo es bueno para vos, sino es bueno para el futuro de todos nosotros.